Olé olé El que no es más que sepa, dice que el... ...el sonorado es el señor del cupométrico, pero... ...el que sepa... ...el que no es más que sepa, pero no lo haremos... ...el que no es más que sepa... ...el camino es largo y oscurro, pero sé a dónde vamos Pero, porque... ...no es más que sepa, ¿eh? Nosotros... ...compliremos con nuestra misión Sigue vivo Eso espero, joder Un día Este sujeto desatará el caos en todo el universo No puede seguir con vida Las cosas no deberían haber salido así Se suponía que íbamos a hacernos con el paquete Que sería algo limpio Sin embargo, no ha sido más que una sucesión de desastres Nunca debería haber confiado en ti, Richtofen Nunca deberías confiar en Milkem Este artefacto puede almacenar y conservar el alma del sujeto Pero solo se puede hacer cuando éste muere Como me visteis hacer con mi otro yo Esta es la única manera Espera Si realmente tiene que morir para salvar el universo Debería ser yo quien lo haga Me alegro de verte, Tank No acredito al que SOUSE No se puede jugar No me alegro de verte No me alegro de verte No se puede vabaremos No se puede jugar No se puede jugar No se puede ver ¡Vamos! Gracias.